Tradiciones, sufrimiento, asentadas en la muerte y el dolor. El ser humano, sus acciones, muestra el mundo a su degeneración. Los unos defensores, impasibles y faltos de compasión, disfrutan torturando, dan y gratos y así. Desde la edad media, pasando por el más duro y fiero gladiador, despeñando animales por diversión. La tradición, culpura sin razón, culpura de un cabrón, matarte injustamente y sin piedad. Está en tu imposición, contra lo masatrón, por eso grito fuerte. Sin valores ni sentimientos, el débil anivia su frustración, disfrutando el mal ajeno, locura teñida de un discolor. Desde el respeto, la cordura dueña de la razón, no olvides quiénes somos, busca lo mejor. Desde la edad media, pasando por el más duro y fiero gladiador, en la fiesta de los corazones. En la brutal y terrible ablación, crucificarse en nombre de un tal dios, por la más tonta autofragedación, despeñando animales por diversión. La tradición, culpura sin razón, culpura de un cabrón, matarte injustamente y sin piedad. Está en tu imposición, contra lo masatrón, por eso grito fuerte. Amor y Dios, culpura sin razón, culpura de un cabrón, matarte injustamente y sin piedad. Está en tu imposición, contra lo masatrón, por eso grito fuerte. ¡No hay perdón! ¡No hay perdón! ¡No hay perdón! ¡No hay perdón! ¡No hay perdón!